¿Qué es el Seguro Social? El Seguro Social se prepara, tiene su plan de contingencia específicamente con el Cuerpo de Salvamiento del Seguro Social. Me permite indicarles que el Cuerpo de Salvamiento del Seguro Social de septiembre vamos a cubrir todos estos días las diferentes playas para que la población se sienta más segura. Sin embargo, es prudente y pertinente recordarles que todas las indicaciones que da un salvavidas se tienen que acatar para evitar riesgos y algún desastre de una pérdida de una vida. Por eso es tan importante que el Seguro Social cubra las diferentes playas del Pacífico, son más de 16 playas y dos centros recreativos más dos lagos. Es importante que el Cuerpo de Salvamiento esté presente, pero también más importante aún que sigan las recomendaciones. Los salvavidas que cuenta el staff con el que cuenta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social son 60 salvavidas para este periodo de tiempo. Sabe lo que está haciendo en una playa, por lo tanto todas las recomendaciones que él indique en la playa tienen que ser tomadas en cuenta. ¡Gracias!